No sé si es tan buena idea todo esto, yo no patino hace mucho tiempo. Nina, no es buena idea, es una super idea. Vamos a festejar todos juntos en la pista, es una ocasión super especial, super divertida, no podés faltar. Hola, ¿cómo están? Hola, Eri, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Wow, pensé que tú no patinabas. Bueno, sí, en realidad yo prefiero las superficies planas y estáticas, pero esta es una ocasión muy especial, es la vuelta del rol en la pista. Así que creo que podrías venir a festejarlo con todos nosotros, ¿no querés? ¿Yo? Sí. No, no puedo. Es mala onda que ni saluda de nada, no, no es mala onda de timidez. Bueno, no conozco a alguien más tímido que él. ¿Por qué no, no sé, pasas de páginas y empiezas a escribir otra historia? ¿Por qué? No sé, Jim, no sé, yo creo que el amor no es tan racional a veces como uno piensa y uno no elige de quién enamorarse. Bueno, y yo, no sé, no me puedo olvidar de esto. Pero, Nina, aunque sea, podrías intentarlo. Sí, ¿sabes qué? Felice te diría que el corazón solo se cura con amor. Y tienes que querer dejar que te quieran, ¿no? ¿Lo crees? No, o sea, sí, pero creo que mejor que hablemos de otras cosas, por ejemplo, lo que hablemos del roller, que me parece bastante importante. Sí, y por qué, no sé, le pregunto por el roller, que ganas ya. Sí, sí, sí. Además, tengo un montón de ganas de volver a entrenar y, no sé, que vuelvan las cosas a hacer como antes. Ay, sí. O mejor que antes. ¿Vamos? Vamos, ya. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! Chicos, estoy super feliz de que regresamos a nuestra pista Yo también, aparte, este es un lugar muy especial para nosotros Porque aquí fue donde nos conocimos Aquí nació nuestro equipo Y de aquí nadie nos va a sacar, estamos de acuerdo Bueno, entonces yo diría que esta es la vuelta del equipo del Llama Roller Así que pongan todos aquí las manos